El día de hoy nos encontramos en el restaurante de Tayacán, aquí en La Cajutla, pero no estamos solos, sino que venimos en compañía de, miren nomás, del gorro Sia City, de Tati, de editor aquí. Allá anda editando, ¿verdad? Dándole duro el trabajo. Pues vamos a comer, vamos a probar las conchas. Bueno, con la experiencia que tengo yo, pues, lo poquito que conozco de México, en las costas normalmente vos no encontrás la concha. Es que la concha para nosotros es como algo afrodisíaco, es como para pegar unos talcos increíbles. No es lo mismo que el oción, porque allá existe el oción, y ellos me decían que no, que, o sea, la concha es diferente. Yo creo que yo sentí que vos te admiraste un poco cuando te dije que te la servía en vivo y se movía, ¿verdad? Eso mero me asombró, o sea, dije, ¿qué pedo? Porque allá no se mueve el oción. Igual vamos a ver, a lo mejor puede ser un producto que se haga en México, pero con otro nombre. Porque los nombres son los que cambian, entonces, señores, nos encontramos en Tayacán. Así es verdad. Tayacán. Ay, Dios. Ay, escribe en los comentarios cómo se dice, porque uno es burro y no entiende las cursivas. Yo, pues. Sí, es Tayacán, y bienvenido al nuevo video. Exacto. Probando concha y cocteles. Pues estamos en un puerto, como bien lo dije al principio, el puerto de Acajutla. De hecho, aquí enfrente, lo que me admiras es ese barco. ¿Qué es ese barco que está allá enfrente? Es un gozo que he puesto. A ver, a ver. Humildemente, ese barco que ven allá al final con esas bolas verdes es un barco gasificador. Que lleva por nombre Tatiana. Entonces, como yo me llamo Tatiana. Tatiana, hago la broma de que es mi negocio. No gano ni un cinco, pero... Bien, a lo mejor sí. Pero por lo menos lleva mi nombre, vea. Según tengo entendido, vea, vagamente, y si me equivoco, y me corrigen en los comentarios, de ese barco gasificador se saca el 30% de energía que se usa en el país. Guau, ese es un dato que no sabíamos. Sí. O sea, un turista normal que viene a conocer, no creo que se pase de acuerdo. Y otra cosa muy importante es que cabala nuestra espalda. Estamos viendo el puerto de Acajutla, que prácticamente es el único puerto que tenemos nosotros, que se dedica a que arribe todo lo que tiene que ver con vehículos. Toda la importación no cae en ningún otro lugar, cae acá. Entonces, aquí es donde vienen barcos de todas partes del mundo a repartir. De la vecina, de todo, de todo. Sí, en el puerto central de Acajutla, pero luego, al lado derecho, o sea, allá está el puerto de los pescadores, que es el puerto viejo de Acajutla. Este puerto realmente solo se utiliza para pescadores, porque aquí solo vienen los barcos. Entonces, hubo un puerto que está del otro lado de la Unión, el cual ahorita fue un proyecto fracasado de Mauricio Funes. Entonces, invirtieron muchos millones, pero no funcionó. Está tirado ahí. No sé si el gobierno actual en algún momento lo va como a retomar, pero hoy por hoy, el único que viene es este. Vi que habían venido turistas acá en... En un crucero. En un crucero. Sí, pero nosotros, vea, como salvadoreños como tal, no tenemos como acceso al puerto porque es bastante industrial. Pero vino un crucero y lo bajaron como aquí. Wow, reciben con bailes típicos, en jueves y comida. Aquí, de El Salvador. El miedo es algo que solo tiene acceso la gente que viene de turistas. Oye, Soyaciti, eso de bailes típicos, por ejemplo, yo como mexicano nunca he visto un baile típico de aquí. O sea, no lo conozco, desconozco de eso. ¿Cuál es el baile típico de aquí? ¿Tiene algún nombre? La Portadora, creo que es uno. La Portadora, el Carbonero. El Carbonero es otro. Porque más que todo, conforme vas creciendo, vas perdiendo como tu identidad. Porque más que todo es cuando estás estudiando, ¿verdad? O sea, que... Ah, ok. Esa es una. Y la otra también que venís de tarde porque toda eso se da prácticamente en septiembre. En septiembre. Son las meras fiestas de El Salvador en septiembre. Es difícil encontrar un lugar donde, digamos, te bailes. Ah, wow. Si la gente conoce un lugar, me gustaría saberlo. Que escriban ahí en los comentarios que nos ayudan mucho también para conocer lo que es aquí El Salvador. Ya que somos turistas y a veces andamos perdidos. Así que si alguno de ustedes es muy callejero, pues díganos dónde podemos ir a ver esos bailes típicos de El Salvador. Incluso yo creo que les pongo un reto aquí. También aquí está mi viejo Crema. Ajá, aquí mi papá. Que ahorita anda con una cara de fan de ayer. Y ahí pueden ver si pueden tocar el Carbonero un día y lo interpretan. Ah, ok. Desde el volcán. Wow. Fíjate que eso es un gran problema que nosotros tenemos los salvadoreños. Lo que pasa es que el salvadoreño, y pues no sé si me voy a llevar el odio de muchos y el respeto de otros. Pero el salvadoreño nosotros normalmente en nuestra ignorancia le llamamos la indiada. La indiada, eso. Porque si eso ya no. Y dejamos que otros países vengan y que nos corroban con sus culturas diferentes. Yo no estoy diciendo que esté bien, realmente está mal. Ah, órale. Pero, pero ya, o sea, ver bailar a... Las costumbres, las tradiciones. Ajá. Ver a alguien bailar el Carbonero, la gente va a quedarse como y este, que le agarra. Ah, wow. Por eso se ha perdido el náhuatl, por eso se ha perdido muchas costumbres, tradiciones, que ahora difícilmente las vas a encontrar. Y por eso es que no vas a ver a nadie vestido con otro atuendo. Típico. Típico, sí. Ok. Porque es lamentable, la verdad, pero es la situación real, ¿verdad? Lo que solo han quedado son las conchas que estamos esperando. Claro, es que pensándolo bien, hablando de ese mismo tema, yo siento que ustedes como salvadoreños, porque yo como turista deseara ver eso, o sea, y los turistas vienen cualquier temporada, no vienen normalmente en las meras, meras fiestas de El Salvador. Y yo, por ejemplo, desearía conocer más de la cultura de El Salvador también, porque son culturas solamente de aquí, como lo puede ser en México varios bailes diferentes. O sea, que en algún pueblito, vea, por ejemplo, en las casas de la cultura y cosas así, pero uno se hace bien inculto, o sea, nos hacemos bien incultos. O sea, si te fijas aquí no hay teatro, o sea, sí hay teatro, pero no tenemos la costumbre de ir, los teatros pasan solos. Sí, me comentaban, ajá, ahí tenemos varias amigas. En cambio, este, pues no quiero comparar, pero sí pienso que en algún momento, como acuérdate que El Salvador está en una transición, ¿verdad? Pienso que en algún momento la parte de la cultura del país va a llegar a más, claro, se va a poner como eso de los sábados van a poder encontrar esto, los domingos van a poder encontrar esto, yo hace poco acabo de ir al, fuimos al teatro. De Bellas Artes. De Bellas Artes, no vas a creer que vas a oír música de otro país, o sea, va, aquí se siente México, mariachis, eso es lo que se ve en el teatro, pues, o sea. Es lo que comentaba. Bonito, súper bonito. Yo como turista, por ejemplo, hay un teatro también ahí en lo que es el mero centro de San Salvador, ajá, desearía que hubiera un show tan siquiera de toda la cultura del Salvador, porque son culturas diferentes, claro. Hacen funciones, si se le puede decir así, vea, como le digo, como inculco, pero a veces han como anunciado, pero no le hacen mayor bulla, como decir, hey, promovamos eso, nada. Vamos, sí, sí, sí. Entonces, a lo lejos puedes escuchar que el teatro sigue funcionando, pero como tal, no. Yo creo que a la larga quienes van a hacer uso de eso son los turistas. Los turistas, claro. Sí, realmente los turistas. Y ya quedan en parte de los padres que si vamos a ir a... Si le inculcamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ah, sí, sí, al teatro. Pero sí, sí, todos tienen razón, fíjese que sí deberían tener, aunque sea, un día a la semana, una introducción de los bailes regionales de aquí de San Salvador. 100% representativo. Así que, una petición de los mexicanos, ¿verdad? Vamos con las conchas. Sí, vamos a probar las conchas, los ceviches. Claro. Y el coctel, todo es diferente. Sí, sí, sí. Todo es diferente. Algunos en salsa, otros en natural. Y vamos a ver cómo se mueven. Primera vez que voy a ver las conchas moviéndose. Allá conchas es diferente, es doble sentido. No sé si aquí. Vamos, la horchata morre. Esta aquí es muy tradicional, aquí en el Salvador. Yo te voy a decir si está buena, según el salvadoreño, porque la horchata... Van cambiando, me imagino. La horchata de México es diferente a la horchata de El Salvador. Hasta cierto punto, yo pienso que me quedo más con la horchata de El Salvador. Quizás porque ya tengo el paladar así. Realmente, no sé si en México exista una 100% mexicana, porque allá se pelea horchata de arroz y jamaica. Pero, ¿qué es ese? Es maní. Ah, el maní. Cierto, hay horchatas muy diferentes también aquí. ¿Qué es horchata de maní, horchata de morro, horchata de coco? Es rosada. A ver, vamos a probarlo. Está rica. Ahora sí llega el momento de comer. Guau. Yo allá en México, o sea, he visto, no sé cómo se llama, pero sí he visto de estas. Anteriormente, habíamos probado los mariscos, pero en una playa que se llama Garita Palmera. Vamos a ver si aquí en Acajutla son diferentes o igual o similares. Pero vamos a degustar también aquí qué tal sabe la comida. Claro, pues. De todos modos, en los comentarios, si alguien sabe cómo se llaman allá en México. No sé si vas a lograr percatar cómo se mueve. A ver, ve, ve, empiézate a mover. Guau, se levanta la concha. Claro, pues. Se levanta. Se infla. La palabra, la concha, ya. No, pero se puede usar como doble sentido. Ya sabrás a qué se referirá. Claro, pues sí. Ya conoces México. Pero también tiene doble sentido. Pues yo voy a probarlo primero para que ustedes vean. Démosle. A ver, dale, dale. Primero quiero darles el ok y después les preparo uno. Chulada. ¡Rico! Nos va a preparar la concha. Nos va a dar la concha, señor Silky. El nervio es el que vas a sentir más tarde. Ahorita se los entrego. A ver. Pero masticala. Masticala que tiene buen sabor. Mira, me entiendo por convivir, mira. No, sabe dulcecita. Nomás se siente carnuda. Como te guste, claro. No, hombre. Resulta que el pinche crema. Mira, a ver. Buena concha. Yo creo que sí. Mira, se mueve, se mueve, se mueve. Se inflama. Bien raro que se inflama. Se inflama, cerote. No te lo tragas. Lo masticas, saborealo. Dale, ¿y el jugo? Con el jugo. Juguito. Juguito. No, se lo pasó de primera. Sí, sí. A mí sí me gustó. Cuando el crema es algo, no le pasa, no le pasa. Como los tacos de aquellos. Sí, hombre. Qué ricora. Solo mira el tamaño de esta concha. Mira el pedazo de carne. Está grande, la neta. Está delicioso. Podría ser un pedazo de carne. Pues claro. ¿Cuánto vale la docena de concha, bebé? 10 dólares. 10 dólares. 200 pesos mexicanos. Vendría siendo casi 180 ahorita. Estoy hablando de que detrás de esto hay un trabajo artesanal muy grande. Porque hay gente que se mete en los manglares. Las piedras que vos ves allá al fondo, a veces tienen conchas donde la gente tiene que picar. Sí. Para sacarlas de ahí. O sea, no es un trabajo que vos decís. Ah, es muy caro. No. Nos lleva un trabajo bien duro. Está buen precio. No se nos hace caro. ¿Con qué vamos? Vamos con el ceviche de pescado. ¿Gallecitas? No, no, no. Me quita el paso. Ese es pescado cocido con limón. Ah, órale. Así es ceviche. Es ceviche, ajá. Como el de allá. Entonces es pescado fresco, pero se coce con el limón. Allá también, ¿sabes qué es lo que cocen con el limón? El famoso aguachile. El aguachile, sí. Bueno, pero es camarón o pescado. A ver. Ese va muy bien con las galletas, te voy a decir. Y el rosado, ¿qué lleva? La mezcla de mayonesa con salsa de tío. Ah, ok. Mayonesa. Salsa rosadita. Ay, si les damos hambre, vayan a echarse unos mariscos. Si los tienen cerca, claro. Vamos a darle al otro. Y ahorita vamos a terminar. A ver, eso, cremas. Bueno. Ceviche mixto. Ah, ok. Ese trae conchas, trae camarón. Trae de todo, revuelto. Trae pulpo. Eso, eso, lindo. Y bastante carne, ¿va? Bastante marisco. Con uno de estos, sí te llenas. Sin necesidad de carne. Porque es pura carnecita. Puro marisco. Chulada. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Está muy bueno. A mí solo se me hace agua la boca. De provecho. Mira, ese es el apoyo que le damos a la Tati. Estoy embarazada, no puedo comer camarisco. Nosotros. Ah, cierto. Primero, pongo este. Ahí me brinco este. Yo, yo en lo personal, pues. Y este es salsa, ¿cómo? Rosada. Camarón en salsa rosada. Y ya las conchas, no, las conchas primero. Son diferentes. Son diferentes, o sea. Ajá. Ajá. Digamos que es un día venís, que quieras almorzar algo. Este. Ya está. El que lleva de todo. Porque ya trae esa concha. 12 dólares este. Que vendría saliendo 240 pesos mexicanos. 18 dólares. 18 dólares. 12 dólares. 12 dólares. 12 dólares. 12 y 18. Sí. Claro, va a costar 18 porque tiene un montón de mariscos. Conchas a 10 dólares. Si viene uno a disfrutar más de allá que de comida, puede venir a botanearse lo que son las conchas. Ajá, en 10 dólares. Y, pues, bueno, ahora sí nos despedimos de aquí de Acajutla. Les mencioné el nombre anteriormente. Y, pues, esperemos que les haya gustado el video. Dejen su like, se suscriban aquí, ven la campanita. Y síganos en todas las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Ahí estamos haciendo muchísimos videos. Y yo me la pasé de lo mejor aquí con mis amigos. Así que, espera, dejes tu like. También comenta todo lo que te preguntamos en el video, que es muy importante. Así que, bye.